Un perrito es, yo creo, uno de esos regalos inolvidables que muchos niños desearían recibir, niños y grandes, en esta Navidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, como les dijimos al principio del programa, para que la convivencia entre ambos sea la adecuada y que la mascota reciba, además, los cuidados que necesita, porque es una gran responsabilidad tener una mascota, aparte de un enorme gusto. Para ayudarnos con este tema, está con nosotros la diestradora de perros, Alejandra Alvarado. No vino sola, vino acompañada, bien acompañada. Y lo primero que le voy a pedir, aparte de saludarle y darle los buenos días, es que nos presente a los invitados de hoy. Claro que sí, muy buenos días, Randal, y a todos los televidentes. Bueno, tenemos por acá a Eric, tenemos a Dior, tenemos a Silver con Chanel, tenemos a Jackie con Benny. Ese es conocido ya. Ah, es totalmente conocido. Es de la farándula. Es de la casa. Exactamente. Y Vanessa con Max. Y tenemos esta bella también, de la doctora Flor Navas, que se llama Charolita. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. De verdad, gracias por estar con nosotros. En términos generales, Alejandra, ¿qué es lo primero que hay que pensar cuando decidimos o cuando tenemos la idea de regalar un perrito a alguien? Exactamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Ver si es necesario que tengamos un perrito en nuestra casa. Porque en el momento que vamos a adquirirlo, ¿qué es lo que sucede? Todo es una emoción, todo es muy bello, pero tenemos que medir lo que viene después, porque es un perrito, tiene sus necesidades y demás. Entonces, tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a hacer exactamente. Eso es importantísimo, porque decimos al principio del programa que uno a veces actúa por emoción, ¿verdad? Es correcto. Y cuando vas a un lugar y hay un cachorrito, todos te parecen tiernos, lindísimos, entonces te emocionas y decís, me lo voy a llevar. Exacto. Pero, ¿qué conlleva? Ese me lo voy a llevar. Exactamente, es que es mucha responsabilidad. En el momento los vemos y son una belleza y más si están bebecitos, ¿verdad? Entonces, muy bellos, muy lindos, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a esperar que tenga cinco, seis, siete meses. Si es que lo adquirimos ya bebé, entonces ahí vamos a ver el cambio que va a tener, ¿verdad? Y, como te digo, Randa, la responsabilidad, porque esto es una responsabilidad que se adquiere, que tenemos que tener disciplina. Claro. Justamente eso quería preguntarle, Alejandra, si el perrito que compramos debería ser cachorro o puede ser un perrito ya grande, ya adulto. Ok, más que todo, si es para niños, los niños tienden a escoger lo que es los cachorros, ¿verdad? Entonces, por eso hay que saber cuáles son las razas que son para ellos, ¿verdad? Porque si es un bebé que tiene un año, dos años, por ejemplo, le compramos un Golden Retriever que ya a los dos, tres meses pesan aproximadamente cuatro o cinco kilos, ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, hay que saber muy bien lo que vamos a escoger y también leer acerca de cada raza. ¿Por qué? Porque todas las razas son diferentes, no todas las razas reaccionan igual. Tienen su temperamento. Tienen su temperamento. Justamente tenemos unas fotografías que vamos a colocarles porque quiero que Alejandra nos explique qué razas son las que más se recomiendan para convivir con niños. Y ahí tenemos esas cuatro fotos. Ok, bueno, tenemos la primera que es el mestizo, conocido, yo les digo mestizo, son los aguatitos, ¿verdad? Que tenemos bastante cantidad en el país que podemos adoptar, hay bebés por todos lados. Después tenemos lo que es el maltés, tenemos el chihuahua, también que es un perro súper, súper bueno. Y esta otra raza que también es muy, muy acertada para los bebés, ¿verdad? ¿Qué características cree usted que tienen esas cuatro razas que la hacen? Son muy nobles, Randall, son muy nobles, son muy tranquilos. En el caso, pues, de lo que es el mestizo, es un perro, creo ya, sinceramente, que es uno de los más inteligentes que hay cuando, igual que, por ejemplo, el chihuahua, es un perro pequeño, pero también tenemos que aprender, igual, que es un perro que es muy pequeñito y que no puede ser para un niño, por ejemplo, de dos años, Randall. Tiene que ser para un niño más grande, que sepa cómo agarrarlo y demás, porque los niños hay que enseñarlos, definitivamente, cómo agarrar el perro. A eso lo vamos a hablar ahorita, porque son muchas consecuencias que después nos pueden dar mucho dolor. Claro, el niño a veces, en su inocencia, piensa que el perrito es un juguete. Correcto, exacto. Se le olvida que es un ser vivo. Y eso es muy importante, ahora que ya se está acercando al 24, o sea, que tengamos conciencia de que no es un juguete, que es un perrito, perrito, que no es un juguetico. Claro, usted dijo anteriormente que hay que investigar todo lo que se pueda con respecto a las diferentes razas. ¿Qué debo saber sobre la raza en particular? Lo que tenemos que buscar es, bueno, los orígenes es muy importante para saber el comportamiento. Por ejemplo, ellos dos son escoceses, ¿verdad? Son buenos para estar con líderes grandes, ¿verdad? O sea, con personas grandes, no así con niños, ¿verdad? Lo que es el Border Collie es un perro especial también que se puede trabajar para lo que es los niños desde bebé. Tiene que estar desde bebé con ellos, ¿verdad? Ya desde bebé me refiero por lo menos unos tres años, ¿verdad? Lo que es el Pastor Alemán es un perro que ya es para un niño, perdón, de unos diez años en adelante. Lo que es el PUC gigante, lo que hacemos es igual, que sea para niños grandes, ¿verdad? Pero sí tenemos que investigar todas sus necesidades. Por ejemplo, esto es un perro que necesita hacerle grooming cada quince días. Sí. Ok, las necesidades de cada uno de ellos tenemos que ver qué es lo que ellos necesitan. Y cosas básicas, ¿verdad? Como averiguar, bueno, cuánto va a crecer este perro. Exacto. Cuánto va a pesar, cuánta actividad física necesita al día. Exactamente, que eso es algo que tenemos que considerar. Nosotros no podemos tener un perrito en casa y pensar que lo podemos tener en el patio. Ahí como podemos ver en la tabla, ¿verdad? Tenemos que ver raza, la alimentación que lleva, porque, por ejemplo, un perrito como Benny puede estar comiéndose ya un kilo diario de alimento. Ellos se pueden comer cada uno medio kilo diario de alimento. Tenemos que también ver lo que es la parte de las vacunas, que tenemos que llevar un programa desde que está pequeñito, que son mínimo tres vacunas. Cada una de estas visitas al doctor vale veinte mil colones, un promedio, ¿verdad? El ejercicio, la desparasitación que tiene que ser mensual o trimestral, depende del producto que se utilice. Entonces, estamos hablando que es bastante lo que tenemos y bastante responsabilidad. El juego, si estamos en época de verano como ahorita, perfecto, salir a caminar, aprovechar y demás. Y si no, pues utilizar todo lo que son los juegos de inteligencia dentro de la casa. La higiene, los baños, que los perros tenemos que estar bañándolos cada quince, cada veintidós días. Y en algunas razas, como por ejemplo los escoceses, hay que hacerle su corte, porque si no, igual se empiezan a llenar de mucho ácaro y demás, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de Charolita, que ella lleva ya un corte muy especial, ¿verdad? Claro. Digamos que ya la persona tomó en cuenta todas estas recomendaciones que vos diste y decidió llevar el perrito a la casa. Exacto. Antes de ese momento, ¿qué hay que considerar? Cuando enfrentamos a la mascota con los miembros de la casa con los cuales va a convivir. Ok, bueno, tenemos que considerar muchísimas cosas. Por ejemplo, que antes de que llegue, tenemos que tenerle camita, tenemos que tenerle su collarcito, ¿verdad? Aparte de eso, comprar sus cosas básicas y el alimento que va a utilizar. Tenemos que ver qué alimento está usando el creador o el vendedor que nos está dando el perrito, ¿verdad? Para también hacer una mezcla. Saber que el alimento no se puede cambiar tampoco, Randall, de que le están dando un alimento y cambiárselo de golpe a otro, porque eso le va a provocar problemas estomacales. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Además, que cuando llega a la casa, también hay otro aspecto. El perro llega totalmente desubicado a conocer otro ambiente. Entonces, se puede orinar en muchas partes. Entonces, hay que enseñarlo a orinar en el pad o si tenemos patio, pues llevarlo y ser constante. Tenemos que ser constantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Llegamos diciembre, lindísimo, y aquí abril empiezan a dar los perros en adopción. Entonces, no es posible. Tenemos que considerar que son animales y que lleva su responsabilidad. Como les digo, no es tener el perro dentro de la casa. Es que tiene que salir a caminar, tiene que salir a hacer ejercicio, socializar. Es muy importante la socialización. No, y entender algo que me parece que es fundamental y es que el perro no es una máquina, ¿verdad? No es algo que, digamos, como enseñarle a hacer sus necesidades en el lugar correcto, no es algo que va a aprender de la noche a la mañana. No. Sino que hay que tener paciencia y constancia. Exactamente. No son máquinas, como decís. O sea, necesitamos que ellos estén, o sea, decir, bueno, aquí voy a poner el pad, aquí voy a echar sus orines, pero tenemos que hacer toda una técnica. Posiblemente muchas veces orinen en otro lugar, por ejemplo, fuera o... Exacto. Hay algunos, Randal, perdón, que pueden orinar exactamente en el mismo día que yo los pongo a trabajar, pero hay algunos que pueden durar hasta 15 días en llevar eso. Entonces, es mucha paciencia y hay personas que no son pacientes, entonces tenemos que saber definitivamente... Bueno, hasta hay que considerarlo uno, ¿verdad? O sea, si yo quiero un perro para mí, bueno, tengo la paciencia suficiente. Es correcto. Tiene que haber paciencia y constancia porque no podemos... O sea, que el perro ya viene exactamente como vos decís, ya viene, dama, le ponemos el chip y vamos y ya orina aquí y hace, no. Hay que ser constante y hay que ser muy responsables. Por eso yo les hago ese llamado. Si van a regalar un perrito en estos tiempos, que consideremos todo esto que les estoy recomendando, ¿verdad? Bueno, antes mencionabas algo que me parece fundamental que retomemos y es que cuando el perrito llega a la casa, los niños lo primero que van a querer hacer es abrazarlo, alzarlo. Y creo que tenemos una fotografía de la forma correcta de hacerlo. Es correcto. Esta es la forma correcta, Randal. ¿Por qué? Porque estamos abrazando con ambos brazos. Entonces, no, nunca podemos permitirlo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que se agarre el perrito del cuello, ¿ok? Porque el problema es que ahí ya hay, o sea, se estrangulan y el perro muere, ¿verdad? Entonces, hay que saber que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a definitivamente agarrar el perro bien, no dejarlo que le jale las orejas. La forma correcta es con las dos manitas en la parte del tronco, abrazadito, exacto, nunca agarrarlo así, que normalmente lo agarran para acá, para arriba. Esto no, tampoco, porque el niño tampoco va a tener tanta fuerza. Si es un adulto, ya es diferente, pero un niño no. Entonces, no es un juguete. Y tampoco permitirle que estén jalándole las orejas, porque empiezan con conductas indeseables que no vamos a querer para nuestro futuro. Claro, claro. Si en la casa hay niños, digamos que los adultos deberíamos involucrar a los niños también en el proceso de educación del perrito. Así es, Randal, tenemos que ser totalmente, o sea, con los niños súper rectos en ese sentido y enseñarles a convivir con ellos. Hay un video, creo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que vamos a colocarles para que Alejandra nos explique acerca de este aspecto en particular. Exactamente, ahí tenemos a Katia con su hija. Ve, este es un perrito que tiene tres meses, vean lo grande que es. Es un Golden, ¿verdad? Es un Golden Retriever. Ve cómo ellas lo que hacen es compartir con él y enseñarle a tocarlo, a tocar el animalito. Tiene que hacerse de una forma correcta y sin que el niño, y sin que el niño agarre el perro de forma, agarrándolo con el brazo, como ahorcarlo. Ve cómo lo agarra a la niña. Y están las dos madres involucradas en este proceso. Es lo que tenemos que hacer. Cuando llega el perrito, tenemos que enseñarles. Porque si no, sí podemos tener problemas. ¿En qué momento de la edad del perrito pueden comenzar los entrenamientos? A partir de los dos meses y medio podemos empezar en el trabajo en casa. Después de que ya tienen la tercera vacuna, ya podemos salir a caminar con ellos. Ya ahí podemos empezar todo el proceso. Pero desde que llega a casa, tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad? Alejandra, ¿y el entrenamiento qué tan extenso podría ser? El entrenamiento, el básico, dura mes y medio. Pero siempre es importante recomendarles a todos los televidentes, ya sea con nuestra escuela o con cualquiera que ustedes escojan, siempre que sea en casa, no en un lugar donde se los lleven, que no saben si los están trabajando o no los están trabajando. Entonces, el trabajo más efectivo, Randall, es en casa porque ahí es donde está presentando las conductas indeseables. Yo le puedo enseñar el perro a orinar aquí, pero en tu casa es otro lugar, es otra posición. Entonces, tenemos que ser muy, en eso, muy enfáticos, ¿verdad? Pero, ¿qué comandos básicos le enseñan a un perro al inicio? Ok, bueno, digamos en el caso de, vamos a enseñar con charolita. Venga, charolita, siéntese, charolita. El sentado, el cómo pide, cómo pide charolita. Ay, qué linda, muy bien, cómo pide es que toca y abrimos la mano. Igual, lo que es la parte del saludo. Después, el quedarse quieto, el utilizar los pads de entrenamiento, ¿verdad? Y ahí pueden, son sin fin de comandos que pueden aprender, ¿verdad? Hasta llegar a un cuarto nivel, como lo tiene, por ejemplo, Benny, que ya está en un cuarto nivel, este, de, este adiestramiento donde él prende luces. Sí, imagínese. Por aquello que Nancy se quede, sí, es cierto, cierto. Prende la luz del cuarto. Es que tienes que enseñarle a que te despierte cuando te quedas dormida. Sí, es que lo que pasa es que él se acurruca conmigo. Ahí está, Fe. Ese es el problema, ¿verdad? Que duerme con la mamá. Estamos mal. Exactamente. Negra, tal vez tu experiencia le sirva a otras muchas personas. Al principio hablabas de que si hubieras sabido lo que era tener un perro, lo hubieras tenido muchos años antes. Sí, sí, por, por, a ver, no creo que cuando tenía a mis dos hijos chiquitillos, porque realmente eran bien inquietos. Y con un perro hubiera sido mucho con demasiado. Yo creo que todo llega en su momento. Ajá. Y este era el momento, pero ha sido mágico para mí. ¿Y qué ha sido, digamos, no lo pongamos así, no pongamos cuál ha sido la situación más complicada o más compleja, sino que ha sido lo más difícil del proceso de enseñarle a Beni? ¿Qué ha sido lo más difícil de enseñarle? ¡Caminar! El otro día te vi que te llevaba... ¡Camina pésimo! Y te lleva a la relinga, ¿verdad? No, sí, eso me ha costado mucho, pero él tiene, es lo único que yo diría, porque de ahí en fuera, es que lo eduqué desde los dos meses y medio. Entonces, él es muy, muy educado. En la casa no hace desastre ni nada, pero... Temas como los orines y la caquilla y así. Cero, cero. Nunca rompió zapatos. No, cero, ni un solo zapato. Y ahí te puedo decir, perdón que te interrumpa, Randal, que Beni es uno de los perros que aprendió en el primer día a orinar en el lugar que se le indicó. El primer día, el día que llegó a la casa. Ajá. Todos hablábamos y hicimos como... ¿Es en serio? Exacto. El primer día, llegó a la casa, ese día estaba Ale con nosotros. Pero es que he leído que la raza de perros es una de las más inteligentes. Ella es una de las razas de los perros más inteligentes, definitivamente. ¡Eso es un talento! Pero él sí, digamos, es súper, súper brillante, ¿verdad? Súper brillante. Y sí es muy apegado con la madre, como pueden ustedes notar, ¿verdad? Sí, sí. Todos son apegados con sus dueños. ¿Eso es bueno o malo? Pregúntenle. Sí. No, es malo. ¿Por qué? Porque tiene hiper apego con la mamá. O sea, él no puede ver que Hernán camine por aquí, porque él está con la mirada viéndola y no lo quita. De hecho, lo que pasó era que todos estaban tranquilos, Benny vio a Nancy, comenzó a ladrar y los demás comenzaron a ladrar. Exactamente. Pero lo importante, de verdad, hagamos conciencia, porque todos los que estamos aquí, todos somos conscientes de que, de verdad, tenemos que ser responsables con nuestros perros y no esperar a que llegue al séptimo mes y ya decir, bueno, voy a buscarle una casa para darle una opción que se da mucho, en muchos casos, perros súper caros como perros mestizos, que vuelvo y repito, no son juguetes, son nuestros mejores amigos. Ay, Randal, vuelvo a mencionar. Sí, claro. Catar sigue buscando hogar. Ahí está todavía. Todavía Catar está aquí en Dandy por si alguien lo quiere. Ok. Este, que sí, a mí me dolió mucho porque sí parecía un perrito que tenía hogar porque tenía la marca del collar. Y, a pesar de que lo pusimos en redes, hasta en el periódico salió, nadie lo reclamó. Entonces, tuvo que haber sido que alguien lo... Sí, es que los dejan abandonados. Yo he visto casos en donde los dejan abandonados totalmente. Los pierden. O los van a dejar al refugio de animales en San Rafael, los dejan amarrados del portón para no pagar lo que hay que pagar y se van en la madrugada. Vea, le pregunta Ana Guerrero si un salchicha es recomendado para niños de un año y nueve años. Para el niño de nueve años, sí. Exactamente. Para el más pequeñito, no. Para el más pequeñito, no, porque es un perro muy energético y lo que puede hacer es que lo puede botar. Entonces, eso tiene que considerarlo o, definitivamente, lo que hay que hacer es estar, como ustedes vieron ahora en el video de nuestras amigas, que tiene que acostumbrarlo desde que está pequeño, Randa. Ok. Magali Castro, ¿qué tan bueno es darle probióticos? No sé si sabes algo de eso. Sí, claro, por supuesto. El probiótico es muy, muy bueno, pero tenemos que hacerlo pausado. O sea, por ejemplo, le podemos dar... Hay muchas marcas, ¿verdad? Pero hay que hacerlo un mes y después otro mes. O sea, hacer una pausa en mes, digamos, cada mes. No puede ser seguido. No puede ser seguido, pero el probiótico se utiliza más que todo cuando tenemos problemas intestinales. Cuando tenemos un perro muy, muy flojito de la panza, ahí sí utilizamos lo que es la parte del probiótico. Muy bien. Jenny Obregón te pregunta que ha escuchado que los schnauzer no son aptos para niños. Si quieres saber si es cierto. Ok. Lo que es la parte del schnauzer, igual, el yorki es un perro que es... O sea, que no le gustan mucho los niños. Entonces, hay que, para tenerlo con niños, igual, si lo vamos a tener desde cachorro, perfecto. Pero tiene que ser desde cachorro. No, digamos, comprar un perro más grande, que tenga más edad, que sé yo, un año, dos años. Tiene que crecer con el niño. Eso es muy importante para que lo sepan, tanto en schnauzer como en yorki. Carolina Vázquez, si ya tenemos una mascota en casa, ¿cómo saber si puedo llevar una nueva? ¿Y cómo saber si se van a llevar bien? Por ejemplo, un schnauzer con un rottweiler. Ok. Hay que ver si lo que quiere llevar es un rottweiler bebé, ¿verdad? Y el schnauzer es un perro muy territorial. Entonces, hay que empezar por lo que es la parte de la socialización, porque no podemos tampoco, primero, que se conozcan afuera, que se olfaten afuera, para que sepas si igual el perro lo acepta. O sea, si es bebé, lo que hace el otro perro es hacer como un tipo de opción y tenerlo como un bebecito. Pero sí, hay que tener mucho cuidado, en ese caso, para poder presentarlos. Ahí, con mucho gusto, yo le puedo atender la llamada personalmente para guiarle. Muy bien, y termino con esta pregunta de Ricky Fallas. ¿Si sabes algo del comportamiento de los cocker? El cocker es un perro bellísimo. Es el inglés, tanto el inglés como el español, es súper lindo. Igual, importante desde pequeño. Desde pequeño, porque empiezan a hacerse con su amo, ¿verdad? Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Ale. Estamos siempre a la orden. Gracias a los perritos y a sus... Y una pequeña pausa. Por favor, no utilicen pólvora ahora por nuestros bebés. De verdad, les hace mucho daño. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a dejar los contactos. 8-6-48-60-52. Es el teléfono en el Facebook y en el Instagram. La consiguen como EducanDocCR. EducanDoc, así de dog de perro en inglés, CR. Justamente como está apareciendo. Gracias a todas estas bellezas que vinieron hoy a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Dueños y dueñas. Si les gustó este video, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.